YEEEEY, YEH, YEH, YEH! Y aquí... RRRRRRRRRIUS duele En un nuevo gameplay de GTA V Estamos con el señor Esparta Con Timba Y con Raptoooooooooooooooooo Vamos a chocarlo que... que hay que hacer Pues tenemos... tenemos que jugar Esto es un sumo, vale? Tenemos que intentar tirar al equipo rival Yo voy con Timba Y esparta y Raptor van juntos El equipo Esparta vs Miupa ¿Es el sumo de naranja o del limón? Hostos chavales, el zumo de naranja El de naranja es el que tiene que perder, Timba, ¿vale? ¡Que mira por mí, que mira! ¡Que mira por mí, Timba! Que te van a hacer zumo de arándalo porque tú eres azul ¡Vamos! Voy a por ti ¡Ya me tiran! ¡Todo masqueroso! Con la pared, con la pared Con la pared, con la pared, toma, toma ¡Toma! Voy a poner, que le da la hélice ¡Le da la hélice! ¡No, la hélice! ¡La hélice! ¡Un truchón! ¡Esto es muy difícil, eh! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tírala! ¡Ah! ¡Empuja, Timba! ¡Empuja! ¡Toma, toma! ¡Le ha hecho el lío, le ha hecho el lío! ¡Se ha caído! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No! ¡Va de vivir! ¡Voy a por él! ¡No! ¡Riú! ¡Timba! ¡No! ¡El peor jugador de mi vida! ¡Muere, Riu! ¡Ah! ¡Toma! Me ha dejado solo el Timba, vale, venga, seguidme si tenéis... ¡Dos contra uno! ¡No puede, Riu! ¡Seguidme si tenéis narices! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡Frena ahora, frena! ¡Voy a por ti, Riu! ¡No te estoy! ¡Ah! 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 ¡Uy! 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 ¡Que estoy muy cerca de caerme! ¡No quiero caerme! ¡No te caigas! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No me voy a caer de totito! ¡No! ¡No! ¡Sal del hoyo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale he volcado! ¡He volcado! ¡Ay! 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 ¡Qué atai! ¡Qué atai! ¡Yo te ayudo a levantarte! Estrategia tumbada. Tumbado no te gana nadie. ¡Pero por qué no te puedo tirado! ¡Le he tirao! ¡Le he tirao! ¡Le he tirao! ¡Le he tirao! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡El primero ha caído! Y ahora voy a por el siguiente que está allí. Voy a por él. Voy a por él. Voy a por él. Voy a por él. ¡Eeeeh! ¡Has ido muchas veces a por él! ¡Sí, sí! ¡Yo también estoy lleno de fortito! ¡Toma! ¡Ah! ¡Uno! 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 ¡Quédate tumbao! ¡Quédate tumbao! ¡Pero no! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Ahí no! ¡No! ¡Quédate tumbao! ¡Que se cae el sol! 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 ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Es un pepoo! ¡Eeeeh! ¡Uuu! ¡Vitoria! ¡La estrategia del dormido! ¡Es fuerte! Estás echando el mío. Es la estrategia. La estrategia del dormido. Bien, Timba. Bien, hay que utilizar la manesa. ¡Vamos! En esta ronda tenemos que volver a ganar. ¡Sin miedo! ¡Eeeeh! ¡Tú tranquilo! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Toma! ¡Tingaos! ¡No te debe cargar! 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 ¡Ayúdate! ¡Rius, a por las hélices! ¡Toma! ¡Uno! ¡No me importa! ¡Rius, mira lo que hago! ¡Mira lo que hago, Rius! ¡Tíralo, tíralo! ¡Sí! ¡Tíralo! 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 ¡No! 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 ¡No se ha matado! ¡No te lo perdimos! ¡Ahora sí! ¡Vamos 1 a 1! ¡Vamos juntos! ¡1 a 1! ¡1 a 1 vamos! ¡Timba tenemos que ganarles! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Los dos contó! ¡Toma! 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 ¡Conmigo no! ¡No! ¡Dejar a mi Timba en paz! ¡Voy a hacer la técnica del tumbaíto! ¿El tumbaíto? ¡Así! ¡Túmate! ¡Túmate! ¡Túmate Timba! ¡Pues no te levantes! ¡Pues no te levantes! ¡Pues no que está tumbado! ¡Corre! ¡Espújale! ¡A ti! ¡Pues no te levantes Timba! ¡Pues no te levantes Timba! ¿Verdad que se me levanta solo? Que te ves muy hinchar las ruedas ¡Eso me dice mucha gente! ¡Pues no! ¡Dale! ¡Pues no! ¡Arresto! ¡Oh! ¡Qué palazos se ha llevado ese que se va para abajo! ¡Eh! ¡Que se va para abajo! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Qué pringao! ¿Puedes dar a un jugador que sea inteligente al menos? ¡Mi amigo es malísimo! ¡Pues no te caíste igual! ¡No! ¡Qué baño! ¡Tú has elegido! ¡Tú has elegido a tu compañero! ¡Ahora tú! ¡Sufre la concha! ¡Para! ¡Yo me da ninguno! ¡Yo me da ninguno! ¡Toma! ¡Uy! ¡Dale Timba! ¡Toma! 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 ¡Vente! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy por otro lado! ¡Esta gente no va a atrapar! ¡Ay! ¡Rebato! ¡Se cae! ¡Se cae solo! ¡No! ¡Me ha dado la hélice! ¡Me he caído! ¡Pero cómo eres tan paquete! ¡No! ¡Cómo se cae el solo! ¡Me he caído yo solo con la hélice! ¡Qué asco! ¡Mira! ¡Pues yo la tengo aquí! ¡Así! ¡Ven! ¡Dale Timba! ¡Te estoy viendo! ¡Revítalo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la hélice! ¡A la hélice! ¡Pringao! ¡Uy! ¡Sigue vivo! ¡Uy! ¡Sigue vivo! ¡Sí! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Qué va! ¡Mira! ¡Pasamos la hélice! ¡Vale! ¡Venga! ¡Pasala! 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 ¡Así! ¡Eh! ¡Lo ha pasao! ¡Lo ha pasao! ¡Lo ha pasao! ¡Es el tupadito drago! ¡El tupadito mío! ¡No! ¡No! ¡Me está llevando! ¡No sé! ¡No te llevo! ¡No te levantes! ¡Tirale! ¡Tirale Timba! ¡Lo puedes tirar! ¡Lo puedes tirar así! ¡Te levantes asqueroso! ¡Lo puedo tirar! ¡Voy! ¡Tirale! 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 ¡No me puedo levantar! ¡Por Esparta! ¡No me puedo levantar! ¡Por Esparta! ¡Toma! ¡Brigao! ¡Sí! ¡Tirale Timba! ¡Me cae el asco! ¡Me cae el asco! ¡No! ¡Uy! ¿Quién ha ganado? ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡Tirale Timba! ¡Pero no hemos podido perder! ¡Si me ha caído el primero! ¡Eres tonto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esta ronda ha sido un asco! ¡Hemos empatado casi! ¡A ver! ¡Toma! ¡Esta no está en el medio! ¡Venga! ¡Deja de seguirme! ¡Deja de seguirme! ¡Adiós! ¡Barta! ¡Ven aquí! ¡Sígueme! ¡Te sigo! ¡Modre que se mete! ¡Se mete al oño! ¡Claro que me meto! ¡Claro que me meto! ¡Ahhh! ¡Cuidado, Rius! ¡Cuidado, Timba! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quita el Timba! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Timba! ¡Timba! ¡Que odio! 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 ¡Que odio con todas mis fuerzas! ¡Vale, Timba! ¡Que odio! ¡Como me vuelvas a tirar, no vuelvo a jugar contigo mas aquetea! ¡Perdona! No es increíble. Cambiamos, cambia. Yo voy con Timba y te vas con Rius. ¡Vale, vale! Oye, ¿histoire? ¿Pero, ¿porqee el coche de Rius tiene más potencia que el mío? ¡Que está pasando?! ¡¡Que lo he hecho con un equipo! ¡Pero Timba! ¡Que hemos cambiado de equipo! porque soy un pollo de hostito fuerte me subo encima de timba no te subas encima mía guarro esta super fuerte empujalo timba vamos vamos lo tenemos escapa utiliza las elites a tu favor venga a favor esparta la elite yo cruzo mira yo cruzo se va se va el esparta se va el esparta lo tiro no lo he podio tirar como bola el raptor como bola el raptor canasta canasta de raptor que friga canasta de raptor vamos a por ti se me ha cortado las ruedas fue una bonita batalla hermano pero no tan bonita como la que vamos a tener tú y yo le sale humo del coche ya eh está destrozado eh que no se puede mover que brincao pero dale por el lado rio que esto también vamos vamos empujalo rio pa abajo brincao empujalo que me tiras tíralo timba yo te ayudo pa abajo ya pesa rio que me caigo rio tonto rio tontisimo me quedo yo aquí por el equipo hemos ganado hemos ganado la partida hemos ganado la partida va bien ah jajajajajaj os quiero mucho que chavales pues ya sabeis darle like al video si os ha gustado dejad una suscripción enorme y nos vemos en el siguiente video chao chao bacalao y ap y y Gracias por ver el video.